Buenos días, queridos alumnos. Espero que se encuentren muy bien en su hogar. Ojalá que estén respetando esta cuarentena para que podamos volver a vernos pronto. Nos reunimos nuevamente para comenzar la guía de trabajo número 9. En esta oportunidad, nuestra guía va a ser integrada colaborativa entre las tres asignaturas de lenguaje, inglés e inserción laboral. Solicitud importante, por favor, ponga su nombre, nombre completo, el curso, con la letra y la fecha. Aquí están los objetivos que cada una de las asignaturas está tratando en esta guía. Y el objetivo general de la guía, leer comprensivamente los textos presentados, extrayendo información explícita e implícita acerca de las diferentes prestaciones que entregan las cajas de compensación. Instrucciones. Lea atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos para cada asignatura. Vamos a comenzar con la asignatura de inserción laboral. Aquí dice, en esta actividad, ustedes conocerán cómo funcionan las cajas de compensación que están integradas a la seguridad social. El objetivo es conocer y aplicar en su vida laboral los contenidos entregados. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es leer todo este texto que está aquí, ¿cierto? Y luego que usted lea ese texto, tiene tres preguntas acá con alternativa A, B, C o D. Y lo único que usted tiene que hacer acá es encerrar en un círculo la alternativa correcta. Ahora, pasando a la asignatura de lenguaje, tenemos acá un infograma que dice en relación al mecanismo de protección al cesante. Acá se presenta el problema, lo que se busca, los beneficios que propone y el sistema de aportes a la cesantía, cómo seguirán funcionando. Las actividades, dice, basándote en la infografía, responde las siguientes preguntas. ¿Qué información muestra específicamente este infograma? ¿Cuáles son las funciones que cumple? Ahora, utilizando la información entregada en esta imagen, ¿cierto? Haz un breve esquema sobre lo que consideres importante o un mapa conceptual, ¿cierto? O un texto donde se sintetice todo lo que está en el infograma. Entrando en la parte de inglés, también tenemos un infograma que dice, Things to do before applying for a personal loan. Esto quiere decir, cosas que debemos hacer antes de consultar por un crédito personal. Acá tenemos un par de pasos, ¿cierto? Que se deben realizar. Y la actividad que usted va a realizar con respecto a este infograma en específico, dice, Search the meaning of these words related to the text. Entonces, acá tenemos seis palabras. Y acá al lado tenemos seis significados. ¿Qué va a hacer usted? Le va a poner el número como corresponde a la palabra con su significado correspondiente. Ítem 2. Responda en español de acuerdo al texto. Y aquí tenemos siete preguntas con respecto a este mismo texto del infograma que usted las puede responder en español. Y por último, aquí dice, complete el diálogo usando las expresiones dadas. Tenemos un diálogo entre un ejecutivo y un cliente. Probablemente en un banco, ¿cierto? Y acá tenemos las opciones que usted debe elegir entre una de ellas, ¿cierto? Para completar la conversación entre estas dos personas. Y finalmente, chicos, para cualquier consulta, aquí está el correo del profesor de inserción laboral, ¿cierto? El correo de las profesoras de inglés, Daniela Araya o Ana Castillo. Y el correo de los profesores de lenguaje, Nicole Banda o Cristiana Barca. Al finalizar todo el desarrollo de su guía, recuerden que esta debe ser enviada a utp.liceo-francisco-tello.cl Sea como foto, sea como Word, como usted considere o pueda hacerlo. Aquí tenemos un solucionario para que ustedes comparen, no para que copien. Ustedes responden primero y después compara con las soluciones que están acá abajo. Inserción laboral, lenguaje e inglés. Ya, chicos, nos vemos en una próxima guía. Espero que se cuiden, que estén bien junto a sus familias. Les envío un gran abrazo y nos vemos próximamente. Adiós.